Amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz día de andar acá para los rumbos de México miren andamos el día de hoy en el dentista nuevamente visitando al doctor Ulloa porque ya saben ya se los he recomendado muchísimas veces ya vamos a llegar pero antes de llegar ya les había platicado anteriormente que hay un estacionamiento o si tienen un RV también aquí se pueden estacionar y ir a sus citas miren aquí está la entrada al estacionamiento y luego como dos minutitos ahí o un minutito y ya está la garita miren nada más cómo está el estacionamiento es que es fin de semana usualmente cuando viene uno en la semana no está así de lleno pero no tuve yo otra opción que venir el día de hoy ahorita les voy a mostrar cómo llegar con el doctor Ulloa miren salen de la garita la garita está acá de este lado como quien dice y gana uno aquí y 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 al consultorio el consultorio está hasta dentro el último consultorio a mano izquierda llegamos media hora antes así que creen que pues vamos a esperar un ratito pero por mientras les digo mis amigas me quebré mi diente en mi cumpleaños así que mis amigas ni modo tuve que venir mi esposo va a tener el fin de semana libre así que aprovechamos nos vivimos para tal dentista y pues aquí vamos a esperar hasta que se llegue la hora pero les decía este dentista se lo recomiendo 100% si viven aquí en la área de arizona si viven en california pueden venir aquí súper buenos precios mis amigas ya saben que en eeuu nos quieren sacar un ojo por hacernos trabajos de dentadura aquí no mis amigas se lo recomiendo 100% yo sé que me van a decir cosas porque ya me han dicho en otros vídeos no les voy a echar mentiras saben por qué porque yo no soy ese tipo de persona no puedo recomendarles algo si no me gusta y aquí se los he recomendado muchas veces muy buen trabajo les platico algo les comenté que he estado yendo a que me examinen mis dientes mi sobrinita porque está estudiando para hacer higiene dental o algo así y los maestros ahí cuando me miraron ellos me revisaron también dijeron tienes muy buen trabajo dental y les dije si es que tengo un dentista con el que voy así que mis amigas si ellos lo reconocen que es buen trabajo yo estoy súper contenta así que vengan visítanos ya regresamos del dentista estamos en un hotelito porque nos vamos a tener que quedar por la noche mis amigas no era un diente quebrado como yo creía lo que pasó fue que se me salió un relleno de uno de los dientes que ya tenía previamente arreglado gracias a que se me salió el relleno nos dimos cuenta de que se estaba empezando a formar una carie pequeñita en este diente pero como ya estaba muy muy relleno mis amigas quiero decir que la mitad casi de mi diente era relleno ya así que el doctor sugirió que lo iba a limpiar y le vamos a poner mejor una coronita y sin hacer un rucano o matar el nervio nada más limpiarlo y ponerle una coronita y para que como quien dice quitar esa carie y que no se me debilitara más mi diente pues ya vamos a la segunda cita a que me pongan mis coronitas en esta sección poco a poquito ahí vamos trabajando también para cambiar mi dentadura protegerla si yo estos dientes del frente los tengo súper delgaditos mis amigas de niña comí mucha sal con limón pero no se imaginan ustedes poco a poquito los tenemos que cambiar a ponerles coronitas porque ya este ya está tiene traqueaditas por eso les digo mis dientes son bien débiles y me encanta que el doctor me va diciendo poco a poquito mayita que acomodaste sus dientes y ayer cuando la muchacha llegó a hacérmelos a escanearme la boca porque están usando un diferente proceso para ya ve que antes para hacer una corona les sacaban como una impresión de su diente pues ahora no ahora escanean y son más precisos no nos van a creer que llegamos una hora temprano es que la hora de donde yo vivo a la hora de algodones diferencia por una hora y no le calculamos bien más bien no le calculé bien yo pero miren de todas maneras es ahora la pasamos aquí está súper lindo pueden parar a comer pueden escuchar música pueden tomar algunos tragos déjenlos muestro está súper súper bonito amigas y amigos pues ya terminamos el trabajo dental aquí está el dentista saludo hola soy el doctor Alex estoy ubicado en los algodones como ya saben tengo mucho tiempo atendiendo a mayita y a su familia siempre con la mejor calidad ahora ya estamos manejando scan dental entonces es un tratamiento más preciso y más rápido es la tecnología top que hay ahorita nunca me habían hecho un scan amigas le pasan un aparatito por toda la boca los dientes y vieran ahorita acabo de mirar mi dentadura se mira donde donde quiera que hay problemas se alcanzan a mirar como mis dientes de aquí del frente es súper está en líneas delgadas vamos a estos tipos de tratamientos con mayita más adelante pero si con el scan es más preciso es más fiable más seguro y pues tú como paciente puedes ver realmente lo que tienes en tu boca sin ningún problema de solamente a la palabra del doctor aquí va a haber escane escáner dental y x-ray entonces todos más completo para tu seguridad y les digo mis amigas súper buen dentista no yo no les podría echar mentiras de qué buen trabajo hace como les mencioné parece que ayer estoy yendo con mi sobrinita que me limpia los dientes y los mismos maestros ahí dijeron que es muy buen trabajo dental lo que traigo en mi boca traigo implantes traigo breches a 3 implantes breches en los mejores materiales usamos mismos materiales que en eeuu entonces es la misma calidad solamente que cada somos más rápido y el costo súper económico a diferencia de eeuu entonces así miren tenga la seguridad ya le checó su doctor los mejores materiales todo está bien calidad precio y atención y súper cuidadoso de que no le duela a uno y yo les tengo terror a los dentistas por eso porque iba a dentistas y parece que lo torturaban a uno aquí no me dice súper calmado siempre está atento súper cuidadoso así que vengan visítenlo y les voy a dejar la dirección y el número de teléfono ok gracias 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 gracias